Sí, podría ser, tarde hablo con... Te hago una pregunta, Cris. ¿A vos te parece bien la cantidad de información que recuerda Nati de tu universo? Me parece que es una de las que más sabe de mi universo. Y siendo que es una de las personas que más sabe. Y que más ama mi universo. Y que más ama tu universo. Eso es lo más lindo. Es una pregunta abierta, tal vez no hace falta que la contestes ahora, pero ya que estamos pensando en la segunda temporada y la estamos pensando también grupalmente... Preguntalo, Yal. Preguntalo. Sí, ¿qué quiere? Sentimos que... Que podría estar. Nati es una persona carisma, un asistente más de Delfina. ¿Por qué no? No, no, yo te diría más importante. Ya lo estoy craneando, ¿eh? Ya vamos craneando, Nati. ¿Podría o no? Podría ser. Ya mismo esta tarde hablo con... Podría ser es el nuevo Sos una crack. Te juro que no. Te juro que no la tenía, ¿eh? Pero podrías... No te lo juro. No me lo jures, pero tenélo en cuenta. Pero lo tengamos... Pensalo. Ay, me muero. Bien, Yal, porque la verdad si lo tiraba yo era raro. Sí, sí. Pero lo tiraste vos y yo como... Para mí que ya lo arreglaba. No, cero. Pero es re buen amigo. Ni en pedo nos lo viene diciendo hace dos años esto que es el... Hoy le hicimos un casting en vivo. Hola, Nati. Natalia Herzonsky me llamo. Ahí está. Tengo 20 años. ¿Qué? ¿Te aportes? No, 20 de nacida. Ah, de nacida. Bueno, vamos a ir con el... Natalia, ¿cómo estás? Hola. Cantanos algo. Sí. Puedes hacerle lo que quieras. Uy, uy. Ay, es que me estoy pensando en unas que me quedan un poco a dudas. Ahora, por favor, ¿eh? Ahora. Por favor, tenemos toda la tarde. La audición es la tienda. Ok. ¿Cuántas promesas se van con el tiempo? Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos. Uy. Yo construía un castillo de sueños. Listo, gracias. ¿Algún instrumento tocas? Sí, la flauta. Tenemos flauta de los instrumentos. Tenemos alguna flauta. Perfecto. Y mientras tanto, mientras que llega la flauta, ¿guitarra tocas? No. Sí. Inglés completo. Digo, avanzado. Necesito que improvisemos a una escena de... Excel completo. Vamos a improvisar una escena de celos. Por favor, ¿te podés parar vos? ¿Vos me estás jodiendo? Para. Va de vuelta. Va de vuelta, va de vuelta. No hay problema, no hay problema. Va de vuelta. Lo que te digo es que tienen que jugar con cinco defensas. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Qué? Entra para hablar de amor. Sé que no tengo palabras. Y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya las veces no puedo hablar. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pasás a la próxima etapa. Muy bien, te felicito. Gracias. Chao. 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 Gracias.